La cooperativa Agraria Tesoro Chanca, más conocida como Copagros, es una de las organizaciones beneficiarias de sierra y selva exportadora, dentro del cual yo como gestor vengo dando soporte técnico, brindando asistencias técnicas, capacitaciones a los socios de esta organización. Estamos actualmente en la parcela administrativa de Copagros y tenemos una alianza con la sierra exportadora y tenemos alianza con Trías de Bílgica y tenemos una alianza con la Universidad de San Antonio Abad y Cusco y estamos produciendo dos variedades de papa, lo que es capiro y chasca. Lo que es chasca para chuño, lo que es capiro, para hojuelas de papa, para papa industrialización. Hoy día ellos inician la cosecha de la variedad capiro. Comentarles que aparte de que nosotros les apoyamos con la articulación comercial de la producción que ellos actualmente tienen, lo que buscamos es que también los productores vean otras alternativas para que puedan tener más oportunidades en el mercado. Esta idea nace justamente el año pasado, Sierra y Selva Exportadora realizó una rueda de negocios virtual. Entonces, ahí los productores se dieron cuenta de que las empresas demandantes tenían la necesidad de otras variedades de papa. Ahora, bueno, es un inicio con esta variedad. Posteriormente esperemos poder adicionar más variedades para el tema de la industrialización, en vista de que aquí la región Apurímac es una de las regiones con mayor producción también de papa a nivel del Perú. Tenemos más o menos instalados casi mil hectáreas de papa. Es la actividad económica más importante de este distrito de Quizuara. Y le agradezco a todas las instituciones que me están apoyando y también para seguir continuando como cooperativa agraria y como cooperativa única forma o fuente es para organizar a los pequeños agricultores, alcanzar volumen que necesita la exportación y también para el mercado local. Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021